Un desierto informativo a ciberreporteros sin fronteras al Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada por Marruecos. En un informe presentado este martes en Madrid, la organización alerta de las consecuencias de no cubrir un conflicto político olvidado por los medios internacionales. Este agujero negro informativo se debe principalmente al bloqueo mediático de Marruecos que prohíbe el acceso a la prensa extranjera. A nivel local, los periodistas saharauis arriesgan sus vidas para ejercer su labor, como explica Euronews Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Están constantemente hostigados y sometidos a extorsiones, detenciones. El caso más grave es de cuatro periodistas que llevan encarcelados muchísimo tiempo con condenas durísimas, con acusaciones de terrorismo, que al final se produjeron en un juicio sin garantías. Con lo cual el trabajo de la prensa extranjera y de la prensa saharaui la verdad es que se ve completamente dificultado. La consecuencia, que al final no hay que hacer información. Y los medios marroquíes tampoco hablan mucho del Sahara. Para evitar que se hable de un territorio que reivindica como suyo, Marruecos, en el puesto 135 en la clasificación mundial de la libertad de prensa, impone un silencio no solo a los medios, sino también a los políticos, quienes a menudo ceden a las presiones de Rabat. Utiliza temas como la pesca, la inmigración o la situación de Ceuta y Melilla para constantemente negociar con el gobierno español en una situación de poder o de superioridad. Esto hace que tanto el gobierno francés como el español estén muy pendientes de la actitud de Marruecos a la hora de tomar decisiones. Y esto hace que el tema del Sahara esté aparcado y reducido a la mínima expresión. El Sahara occidental fue colonia española hasta 1976 y es el último territorio no descolonizado de África.